El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió de manos de su par iraní, Hassan Rouhani, la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante la plenaria de alto nivel de la decimoséptima cumbre de la anual, realizada en la isla de Margarita, Venezuela, el dignatario venezolano aseguró que este mando será usado con firmeza y lealtad para la causa de los pueblos. Y es apenas hace 60 años que comenzó a florecer como árbol multicolor desde todas nuestras culturas, desde todas nuestras formas de ser, este hermoso movimiento que hoy nosotros tomamos bajo el mando, bajo la dirección, junto al apoyo de cada uno de ustedes. Maduro anunció 11 compromisos que impulsará Venezuela en su rol de la presidencia de esta organización, como acelerar los procesos del sistema de Naciones Unidas para lograr su verdadera democratización, la asunción de planes específicos del Plan 2030, impulsar una agenda de cultura de paz, asumir una agenda verde desde el sur, entre otros. El presidente boliviano Evo Morales dijo que ahora los instrumentos del capitalismo son los golpes congresales y judiciales a gobiernos antiimperialistas, entre otros temas se refirió. Ya no hay golpe militar. Yo siento por lo menos en América Latina, nuestras fuerzas armadas ya no obedecen a instrucciones para un golpe militar. Eso pasa en algunos países de América Latina. Como no hay golpe militar, ahora es golpe congresal o golpe judicial. Pero golpe judicial o golpe congresal es sobre todo para presidentes de gobiernos antiimperialistas y anticapitalistas. Una conspiración permanente, conspiración política, conspiración económica. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, también intervino en el evento. Es poco probable que América Latina acepte dictaduras militares en pleno siglo XXI, pero los poderes fácticos que hemos osado desafiar utilizan otros métodos, como el bombardeo mediático, golpes de Estado parlamentarios, acoso económico, difamación de líderes democráticamente intelectos, jueces venales, entre otros mecanismos para tratar de recuperar sus espacios perdidos. Azerbaiyán será la sede de la próxima cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que será en 2019.